Muchas gracias por continuar junto a nosotros aquí en DeLatinos. Vamos a hablar ahora de medicina interna y para eso está con nosotros el doctor Edgardo Castillo y Brenda Pérez del Lig de Medical Group. Bienvenidos a DeLatinos. Doctor Castillo, ¿qué nos puede decir de la enfermedad de las arterias coronarias? Bueno, la enfermedad de las arterias coronarias, primero tenemos que tener en cuenta que esta es la enfermedad o la condición número uno, para de mortalidad en hombres y en mujeres. Y esta enfermedad lo que significa es que estas arterias, las cuales llevan el flujo sanguíneo al miocardio, al músculo del corazón, se ocluyen por una placa mayormente compuesta de colesterol y no deja entonces que pase esos nutrientes y ese oxígeno al músculo cardíaco, produciendo el famoso infarto cardíaco. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de esta enfermedad? Bueno, los factores de riesgo tenemos varios, unos son los modificables y otros son los no modificables, dentro de los que no se pueden modificar, tenemos aquí la edad, obviamente, ¿verdad? No se puede modificar eso, tenemos el historial familiar y también tenemos el sexo. Dentro de los que podemos modificar, aquí es que entra el juego, la comunicación entre paciente y el médico, está la diabetes, bien importante, el colesterol, la hipertensión, inactividad física, el estrés y el fumar. Ahora, ¿qué consejo nos puede dar dentro de estos factores evitables? Pues, bueno, si el paciente ya se ha identificado con estos factores de riesgo, con esta condición, pues tiene que seguir a pie de la letra, lo que dice el médico, tener una actividad física adecuada y llevar una dieta bastante nutritiva y, como todo, nunca deja el tratamiento médico. Para eso, que consulte con su médico antes de. ¿Qué nos podría agregar a lo que nos está contando el doctor? Bueno, en nuestra oficina de Lehigh Medical Group, estamos poniendo en marcha el portal del paciente, donde ellos tendrán la oportunidad de entrar en el sitio por internet y buscar sus médicos expedientes y también comunicarse con el doctor. Vamos a decirlo entonces, ¿en qué dirección de internet se pueden meter? ¿Triple y doble? Lehighmedicalgroup.com Allí, ¿qué es lo que pueden encontrar, doctor? Pues, bueno, en este website podemos encontrar, ¿verdad?, todo nuestro grupo médico que consta de tanto pulmonólogos, dermatólogos, medicina interna y cirujanos. Y también puede encontrar una variedad de información educativa para los pacientes. Doctor, quería centrarme en dos puntos de estas cuestiones que le podemos decir a tanta gente que nos está mirando. Uno, la alimentación y otro, el deporte. Ajá. ¿Importantísimo como para mí? No, sumamente importante. Tenemos que tener en cuenta que ahora la obesidad, ¿verdad?, tanto infantil como adulta, lleva esto en una cadena, ¿verdad?, de secuencia, porque una obesidad produce diabetes, produce hipertensión, produce el colesterol, que son tres factores de riesgo importantes para producir esta enfermedad cardíaca. Ahora, nuestra comunidad hispana, ¿no?, que comemos a veces tan mal y que nuestros deportes no son lo que deberíamos hacer. ¿Cuál es el consejo para toda nuestra comunidad? Claro. Lo que se aconseja de ejercicio, por lo menos hacer 15 a 20 minutos de cualquier ejercicio cardiovascular, ya sea bicicleta estacionaria, el treadmill, o caminar simplemente pasivamente 15 a 20 minutos, tres veces a la semana, y una dieta baja, en grasas saturadas, tanto en colesterol y pues carbohidratos dañinos. ¿Estos consejos son los mismos para el hombre y para la mujer? Sí, definitivamente son los mismos para... ¿Y a partir de qué edad deberíamos tener conciencia de nuestro problema coronario? Perfecto. Después de los 30 años, anualmente, uno debe hacerse dos estudios pertinentes, uno habla con el médico y el médico sabrá qué estudios, pero después de los 30 años, anual. Pero si ya hay un problema infantil de obesidad, pues entonces desde esa edad hay que monitorizar estos factores de riesgo. Finalmente, ¿qué le diría a toda la gente que nos está escuchando y quiere hacer algún tipo de consulta con ustedes? De favor de llamarnos o entrar al sitio de website para comunicarse con nosotros. Bien, les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Importantísimos los consejos para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Ok, igualmente. Gracias. Nosotros nos quedamos en Delatinos y ya le doy el pase a nuestro compañero Juan Carlos Omez, quien tiene muchísima información. Así es, Hernán. Interesante entrevista. Vamos a ir a la pausa, pero no sin antes recordarles www.delatinos.com para encontrar la información más importante y destacada de lo que está buscando en la red y de la región. La salud emocional de las personas influye en todo, tanto en la vida personal como en la profesional. Por lo tanto, cuidarla debe ser una prioridad para cada uno. Ahí lo tienen entonces en la página de internet delatinos.com. Encontrará las cinco claves para mantener equilibrada su salud emocional. Este y muchos otros temas lo va a encontrar en esa página en internet. Llegó el momento ahora sí de irnos a la pausa y volvemos enseguida con mucho más aquí en Delatinos. Recuerden que su participación es muy importante. Si tiene comentarios, sugerencias o denuncias, llame al teléfono que tiene en pantalla. Gracias por ver el video.